Hola, te doy la bienvenida a este interesante curso para que puedas emprender tu propia consultora contable. Hoy en día se abren un montón de empresas cada día a nivel Bolivia y para ello necesitamos de profesionales contables con mayor conocimiento, bastantes análisis de caso, y estoy seguro que vamos a poder salir adelante con todas las consultas que me hagas con todos los análisis de caso que vayamos a hacer tú y yo y todos los participantes que encontramos en esta modalidad. Esta modalidad es creada por la escuela de capacitación ACAP, es virtual, yo voy a estar siempre para ayudar en todas tus consultas, no solamente estos días de clases, sino también en forma posterior porque los análisis de casos aparecen en forma posterior cuando llegan los clientes. Y si tienes algún análisis de caso, alguna consulta, no dudes en escribirme vía WhatsApp. Te me presento, mi nombre es Jorge Arías, yo he sido, he tenido una carrera bancaria en el Banco Nacional de Bolivia, he llegado a ser el jefe de contabilidad en la ciudad de Cochabamba, y por el crecimiento económico de la ciudad de Santa Cruz, es que me destinaron a esta hermosa ciudad. Y en Santa Cruz uno analiza y pues hay un montón de empresas que realmente hacen que en la cultura cruceña uno pueda dedicarse a los emprendimientos. A la fecha he realizado diecisiete negocios, diecisiete empresas, diecisiete emprendimientos, en los cuales en algunos me ha ido muy bien, en otros bien, en otros llegábamos al punto del del equilibrio. Hoy en día me dedico a asesorar a muchas empresas a nivel Bolivia, cuento con una maestría en gestión empresarial en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, cuento con varios diplomados que estoy seguro nos ayudarán a ti y a mí para sacar buenos análisis de casos. Actualmente manejamos en sociedad la consultora empresarial EICAP, también la escuela de capacitación EICAP, hemos manejado una empresa constructora no hace mucho, hemos manejado, hemos tenido la experiencia de manejar también de cerca un restaurante, docente en pregrado de varias universidades, Gabriel Genemore, NUTEPSA, Domingo Sabio, Nisen, Udabol, he sido gerente también de una empresa comercializadora de granos. Tenemos mucha experiencia y hoy en día soy creador también del sistema contable EICAP. Parte de mi presentación incluye que ya de repente por la experiencia o por los conocimientos ya me invitan a los medios de comunicación, hemos recibido bastantes reconocimientos, son varios, hemos sido invitados a conferencias nacionales e internacionales, por lo tanto estoy seguro que la experiencia que he adquirido en por lo menos unos 20 años nos servirá para que podamos sacar adelante tu empresa, tu consultora y de repente hacer una una empresa muy muy grande a nivel Bolivia. Te doy la bienvenida a este interesante curso y estoy seguro que nos irá muy bien, estoy seguro que con esta modalidad el participante participante aprenderá más que en un curso al vivo o en forma presencial. Esto por la experiencia que ya hemos ido avanzando, ya son prácticamente estamos un poquito más de dos años con esta modalidad, te aseguro que nos irá muy bien. No dudes en escribir, no dudes en consultar, son varios vídeos que vas a encontrar en forma paulatina. En la medida que vayas haciendo los vídeos puedes poner pausa si no entiendes algo y consultarme o seguir viendo los vídeos y anotarte las consultas y en forma posterior hacerlas. Recuerda que yo siempre voy a estar para ayudarte. Bienvenido o bienvenida.